Y resulta que la vacuna por la que se moría Vizcarra y por la que se muere Zagasti Tiene 11.5 de eficacia Es decir, con esa vacuna no se protege a nadie y la gente se va a seguir muriendo Es un juego, es agua destilada Hay tensa calma en la puerta de la clínica angloamericana en San Isidro Muy cerca a Laura Gutiérrez Porque se habla de que el presidente de la república estaría en la clínica internado por coronavirus El efecto del distanciamiento ya generó alguna información falsa Hasta ya nos habían enfermado Que estábamos internados en una clínica Por ejemplo, estas de Pfizer vienen con el ARN mensajero Que son nanotecnología, digamos, nanopartículas Es decir, aquí lo que quieren es convertir a los ciudadanos en celulares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!